Eh, tenemos que pagar la cuenta y Austin lo trajo... Flavio Laos y Austin Palau pasaron un aprieto en Tailandia. La parejita está viviendo su amor en un romántico viaje y trabajando para una reconocida marca. Tratar de comer estos palitos, es más imposible. La parejita de influencers salió a comer a un restaurante elegante y no llevó consigo efectivo ni sus tarjetas de crédito para pagar la cuenta. En las imágenes se ve a Austin Palau tratando de solucionar el problema. Sin embargo, llegó la amiga de la pareja a salvarlos. O sea, nos vamos a quedar lavando los platos. Salvados por aquí mi amiga Neka, que vino a pagarnos la cuenta. ¿Qué está? No, a lavar el plato. Si no me quería dejar empeñada, sé loco. Mi amiga Neka vino a pagarnos la cuenta, explicó la modelo. Me quería dejar empeñada. Y siento que yo me ponía, mejor me voy a poner a lavar el plato. Para que jale gente. Por otro lado, Austin y Flavia sorprendieron al modelar junto a reconocidos influencers. Sin lugar a dudas, ambos están hechos para estar juntos, ya que no solo disfrutan de su romance, también facturan juntos. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.